Hay mucha preocupación de parte de la comunidad educativa de Lenguas Vivas que le ha escrito una carta al gobierno de la ciudad de Buenos Aires pidiéndole justamente explicaciones ante la presencia de asbesto en las cañerías. Es el mismo material aislante, el APE, del que hemos venido hablando por la cuestión de los subtes. Hace algunas horas apenas contábamos que el gobierno de la ciudad le había pedido un resarcimiento al gobierno de España por la venta de vagones de subte que tenían presencia de asbesto como material aislante. Bueno, este material antiguamente se utilizaba de manera muy extendida, Sergio, en lo que tiene que ver justamente con los aislamientos térmicos y en el caso de Lenguas Vivas apareció asociado a una caldera. ¿Cuál es la preocupación? Obviamente que el solo hecho de que aparezca, el solo hecho de mencionar la palabra asbesto preocupa y mucho teniendo en cuenta que es un material cancerígeno. Pero lo que están diciendo desde aquí, desde el colegio, es que estaba asociado a una caldera que esa caldera se tenía que remover durante el verano que viene, durante el verano del 2020 pero que la remoción se hizo durante las vacaciones de invierno. ¿Y por qué la preocupación, APE, si se han anticipado los plazos? Porque hay un protocolo para el movimiento de material con asbesto que es un polvo que queda flotando en el aire y ese protocolo, según denuncian en esta carta que le han enviado al gobierno de la ciudad demanda 15 días sin que nadie entre al colegio y recién después se tiene que hacer una prueba, una serie de pruebas para comprobar si queda flotando en el aire, si hay partículas que están en el aire y de allí permitir el reingreso a la escuela que vuelva a funcionar normalmente. ¿Ahora cómo determinaron ellos que puede haber asbesto, Martín? Bueno, esa es la pregunta, a ver cómo es el análisis que han hecho para saber si está todavía en las cañerías porque la denuncia habla de esta caldera que tendría asbesto como material aislante pero además de la presencia en las cañerías pero el documento no especifica de qué manera han llegado ellos a la conclusión. Hoy va a haber una radio abierta, una conferencia de prensa en la que van a dar más detalles respecto de esta situación pero va a ser recién cerca del mediodía así que vamos a ver si antes de ese momento nosotros podemos conseguir el detalle de cómo han encontrado el material en las cañerías que es lo que denuncia este documento que han presentado ante la ciudad de Buenos Aires y esto que tiene que ver con la remoción de la caldera que ocurrió según dice el mismo documento durante las vacaciones de invierno sin que ellos sepan, Lape, si se cumplieron con los protocolos necesarios para ese tipo de tareas. Bueno, vamos a regresar con vos en un ratito. Para saber más, porque esto es sin duda preocupante para los papás y para los chicos y para los docentes que trabajan en esa escuela. Efectivamente lo que sucedió en concreto es que en junio de este año se removió una caldera que aparentemente tenía festo sin embargo no nos avisaron en este momento la razón de la remoción de la caldera y no se tomaron ninguno de los protocolos y los cuidados necesarios para poder garantizar el cuidado de los y las chicas dentro del establecimiento. En especial no se hizo ninguna medición o no nos han demostrado ninguna medición de previa a remover la caldera del asbesto, que es un material que se volatiliza en el aire, entonces al momento de removerlo es el momento de efectiva, como se dice, de lo que efectivamente puede llegar a ser tóxico. Tampoco nos han mostrado mediciones posteriores al procedimiento, no se ha seguido ninguno de los protocolos, se nos ha mostrado un informe que lo demuestre, no hemos tenido los días alejados del establecimiento que corresponde según el protocolo, no hubo ningún cuidado ni ningún procedimiento como que responde y no nos han podido mostrar a día de hoy que la escuela está en condiciones de que sigamos asistiendo sin estar en contacto con un material tóxico. Dime que pudieron saber, ¿cómo tendría que haberse hecho una remoción de una caldera con asbesto según lo que pudieron averiguar ustedes? A nosotros nos enviaron otra cosa que es un poco contradictoria, encima es que el jueves pasado nos lleva a raíz de nuestras preocupaciones en cuanto a la remoción de esta caldera, que aparentemente tenía asbesto, cosa que nosotros encima nos enteramos a raíz de una nota en el diario. El jueves pasado nos envía directo del Ministerio a todas las familias, es decir, nosotros las comunicaciones a todas las familias normalmente se hacen desde la dirección de media y si no desde la dirección de media es el restaurado. Que la nota la manda directamente al Ministerio es algo que ya de por sí llama la atención. Pero encima en esa nota se nos aclara que hay cañerías con asbesto en la escuela, se nos pone en conocimiento del problema y se nos enseña todo un plan para la remoción del asbesto en enero de 2020. ¿En este momento hay cañerías con asbesto todavía? En este momento hay cañerías con asbesto. Lo que nos informa esta nota es que el asbesto es un material tóxico que ha sido prohibido, nos da toda la información al respecto y nos dice que la remoción del asbesto va a tener 180 días, va a ser un plan de 180 días para cuidar el establecimiento, para cuidar a los y las chicas de las condiciones saludables. Y nos dice que va a ser en enero y que por eso se van a modificar un poco las fechas del periodo de febrero. Resulta que nos ponen en conocimiento de todo el plan que deberían haber seguido en julio de este año, que no fue seguido y que en ningún momento se nos avisó que estaba siendo removida una caldera con asbesto. Hay una falta de información absoluta y una falta de certificación de que en algún momento podamos cursar sin ningún problema, sin tener miedo realmente ir todos los días a la escuela. ¿Cómo se sigue? Porque digo, ustedes tienen esta incertidumbre. La primera parte es pedir informes, pero me imagino que tal vez hoy para ustedes no es un día fácil para volver a la escuela. No, no, efectivamente. De hecho, si ven, ahora estamos todos los chicos, ayer votamos en asamblea extraordinaria por un voto casi unánime con unas pocas abstenciones, ni siquiera votos en contra, que hoy a las ocho de la mañana se haga una asamblea de la puerta en vez de ingresar al establecimiento, con la premisa de yo no sé, yo no puedo certificar que yo no esté en contacto con materiales tóxicos hace tres meses. Nunca les explica nosotros lo que pedimos, particularmente es un informe de cómo fue la promoción y en especial que se hagan las mediciones correspondientes que nos certifican si el establecimiento externo no está en condiciones, porque si hoy por hoy tenemos materiales tóxicos, dando vueltas, que además, bueno, tomando un poco el caso de los metrodelegados, hay por lo menos cinco casos de laburantes que contrajeron cárcel a causa de la presencia de asbesto en la línea de TV. Entonces, nuestra premisa es, no sabemos si es seguro entrar a la escuela, la verdad que con miedo no se puede estudiar. Mira los sectores en los que todavía habría caños con asbesto y los sectores donde estaba la caldera, ¿afectan todo el edificio? ¿Hay partes que son seguras? Porque digo, el colegio es muy grande, tiene muchos alumnos. El colegio tiene, bueno, por una parte tiene tres niveles funcionando al mismo tiempo, tiene primaria, secundaria y terciaria, lo que hace que sea un montón de personas, no solo niños y niñas, sino también adultos y adultas. Pero además, tiene un edificio viejo, que es el edificio que es el histórico, que es de la mansión, es un museo prácticamente, y tiene el edificio nuevo que es la parte donde cruza particularmente secundario. Sin embargo, todo está interconectado y las cañerías con asbesto y además el lugar donde se ubicaba la caldera es tener el edificio viejo, que es la parte donde cruza tercero, que está particularmente en el pasaje entre lo que es rectoría y cantina. Hay todo un patiocito ahí, entonces debe ser uno de los sectores más circulados de toda la institución. Y lo mismo en la cañería con asbesto se ve a simple vista. Digo, hay una evidente negligencia a la hora de solucionar el problema real y en especial hay una evidente negligencia a la hora de darnos respuestas, informarnos, decirnos dónde estamos parados y paradas. De hecho, nosotros del plan de enero de 2020 no nos enterábamos sino era porque empezamos a preguntar qué onda que había pasado porque nos enterábamos por una nota de diario. Y encima ese plan mismo es contradictorio con un plan que se le mostró a la asesoría tutelar hace unos meses, que es cosa de la que nos enteramos también cuando nosotros y nosotras empezamos a indagar buscando un poco después y le preguntamos a la asesoría tutelar. Gracias. 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 Gracias.